Estar todo el día juntos. Hoy fue lindo. Gracias por el día de hoy. Thank you for today. Thank you for today. Ahora veamos la pronunciación figurada. Thank you for today. Thank thank you thank you for thank you for today great again Thank thank you thank you thank you for Thank you for today. Entonces, ¿cómo se dice gracias por el día de hoy? Yes. Thank you for today. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Gracias por el día de hoy. Bye. See you soon.